Hola tíos, soy Nahuel, hoy les traigo una película que según yo es muy 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 buena, si me refiero a Buggy el aceitoso ese que mencioné en mi primer vídeo lo cuento además de ser entretenida sangrienta en cierto punto también es muy cómica porque toda la película veremos a Buggy matando gente y muchas otras cosas sin mencionar que luego lo reemplazan por un tío que no les diré para no arruinarles la peli XD como siempre es en un link bien además de eso quiero avisar que si alguien quiere una película, cualquier película, puede avisarme y intentaré conseguirlo. Intentaré, porque lo digo porque nunca falta el cabrón que dice no subiste la película que te pedí, bueno eso puede ser por cuatro cosas, uno no la encontré, dos la encontré pero me dio flojera subirla, tres no me dio flojera pero aún así no la subo y cuatro deja de chingar la madre que aún no terminó de subirla XD bien sin más que decir se despiden a Well 1.231.